En consumo, en torno a 8.300 millones de kilogramos. En gasto total, 20.750 millones de euros. Esta es la referencia a todo el periodo del estado de alarma que concluyó hace cinco días. Si comparamos semana a semana lo ocurrido en el año 2018 con respecto al año 2019, veremos que ha habido un incremento en el volumen de consumo del 24,5%. Es decir, hemos consumido 1.600 millones de kilos más de los que consumimos en idéntico periodo del año 2018. Tendo en cuenta que en lo que se refiere a la celebración de la Semana Santa, fallas y otras festividades, pues lógicamente se sitúa en el mismo marco temporal. La evolución del precio medio ha sido del 3,1%, con tanto la evolución global del valor supone un incremento de valor del gasto hasta 20.750 millones de euros, de 4.600 millones de euros más que lo que se consumieron en las mismas semanas del año 2018. Gracias. 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 Gracias.